Definitivamente este ha sido un fin de semana para el olvido. Nada, pero absolutamente nada se dio bien para Sergio Pérez durante el gran premio de Canadá. A diferencia de su compañero, Checo siempre estuvo batallando por tener el setup que le podía poner al frente. Cuando por fin pensábamos que las cosas habían solucionado un poco, fue cuando veíamos a Checo recuperar posiciones en pista, pero pasó lo que jamás hubiésemos imaginado. Lamentablemente un problema en su motor lo obligaba a retirarse 100 puntos en la bolsa, y una vez más por problemas de fiabilidad. Una situación desafortunada para el campeonato, sin embargo sigue conservando el subliderato de pilotos, pero Max ahora aumentó la ventaja 46 puntos, por lo que deberá seguir trabajando duro si es que quiere seguir manteniendo a Leclerc fuera de la pelea. Una cosa hay que dejar bien en claro, no hay que crear teorías conspiracionistas sobre lo sucedido. No creo que el equipo sea tan tonto como para dispararse ellos mismos en el pie. El más perjudicado con el abandono de Checo es el mismo equipo. Si tuviéramos otro contexto y Ferrari estuviese más cerca y a su vez Mercedes, créanme que este retiro no le hubiese caído nada en gracia a Christian Horne, pero como las cosas no son así, ahorita no les representa mucho por los pocos puntos que sumó Leclerc el día de hoy. Por otro lado estoy seguro que el equipo tiene toda la información de cuando las piezas que conforman su unidad de potencia se van deteriorando, o por lo menos tienen un número de carreras estimado como tiempo de vida útil para las mismas. Es decir, una opción no hubiese sido cambiar a aquellas que ya representan un peligro y optar por la penalización, pero entiendo que aún faltan cuatro carreras para llegar al descanso de la temporada, por lo que el circuito de Glitzville-NF no era el escenario indicado, por lo que ya sabremos si este abandono se debió a piezas directamente del motor o secundarias, como la bomba de gasolina que falló en Bahrein. Una realidad es que Checo está teniendo un buen nivel, pero debemos plantar los pies sobre la tierra y aceptar que Max es el piloto que Red Bull quiere en primer lugar cada carrera. Sin embargo, no demerita el trabajo de nuestro paisano, al contrario, el desempeño que ha mostrado Checo sobre el RB18 no lo esperaba ni el mismísimo Helmut marco. Debido a los recientes descalabros de los pilotos de Red Bull, se pone en cuestionamiento la fiabilidad de los motores Honda, pero recordemos que como tal la marca japonesa dejó la Fórmula 1 al terminar la temporada pasada. Sin embargo, llegó a un acuerdo con los austriacos y les vendió toda la propiedad intelectual de los motores, y no solo eso, muchos ingenieros de Honda pasaron a la nómina de Red Bull Power Trends, con el objetivo que ya conocemos de continuar con el desarrollo de los motores para el 2026, pero volviendo al punto central, los problemas que presenta la unidad de potencia recaen directamente sobre Red Bull, ya que son ellos los propietarios ahora y de otra manera ya se hubiese hecho un escándalo con Honda. Considero que fue el movimiento muy prematuro de los altos mandos de Red Bull el hacerse cargo de sus propios motores, y es por eso que la confiabilidad está en duda, ya que sus manos no son tan hábiles en esa cuestión, por lo que es responsabilidad de Red Bull Power Trends encontrar una solución a estos abandonos, ya que no pueden dejar ir puntos a la ligera y sobre todo cuando estuvieron tan cerca de ganar la temporada pasada el Campeonato de constructores. Incluso se rumorea que Honda pueda volver para 2023 con Red Bull por esta misma razón. El mexicano debe recapitalizar todo lo sucedido este fin de semana y tratar de volver a meterse en la pelea. El objetivo está en que debe seguir metiendo presión al joven holandés, ya que cualquier error lo puede poner en contra de las cuerdas. Un objetivo del equipo es terminar la temporada con sus dos pilotos en la punta del campeonato, y obviamente conseguir sí o sí el de constructores, ya que eso representa más ingresos económicos para la escudería. Así que dudo que Red Bull postule este año a Sergio como favorito para ganarse la corona, así que la única forma será ponerse al frente en Silverstone, Austria, Francia y Hungría antes de las vacaciones de verano. De otra forma, Max será bicampeón. Y bueno amigos, por mi parte es todo. Los sigo invitando como cada video a que se sigan suscribiendo a este canal y a todas nuestras redes oficiales. La comunidad de Charlie Racing está creciendo semana a semana y eso es gracias a todos ustedes por el apoyo. Así que no lo olvides, suscríbete y comparte con nosotros en los comentarios qué fue lo que no te gustó de este gran premio. Un abrazo y hasta la próxima.